estás en sintonía del luxor tv muy buenas a todos espero que se encuentren muy bien damas y caballeros hoy tengo que darle una información acerca de la nueva wallet que ha lanzado one ecosystem para deal shaker quieres enterarte de qué se trata regálame un like y vamos entonces con la información hace poco la compañía lanzó la nueva billetera para utilizar en deal shaker y básicamente cuál es el propósito de esta billetera vamos al sitio web para que técnicamente puedan ver de qué se trata y lo simple que es este es tu billetera one y aquí están tus monedas si quieres transferir a la billetera de ssp de deal shaker entonces procedemos y es muy simple dentro de la billetera one te vas a la esquina derecha superior colocas la cantidad de moneda y le dices convertir una vez que las conviertes hay un proceso que se está realizando en la parte inferior del lado derecho y quedan ocho monedas bloqueadas para poder comprar en deal shaker el proceso toma unos cuantos minutos y la moneda ya queda como que dice completada como ven en la parte de abajo y ya la puede utilizar para comprar en deal shaker ok supongamos que quieres regresar las monedas de tu wallet de ssp la wallet de deal shaker lo que tienes que hacer es muy simple agarras y pones la cantidad de moneda que quieres convertir a one le dices convertir en este caso pongo 4 y automáticamente el proceso de conversión inicia y podemos verlo en esta esquina de acá igual toma un tiempo como ven aquí pending esto puede tardar unos 10 15 minutos máximo el proceso es instantáneo en el switch en el swap pero hay que esperar que la cadena de bloques confirme creo que son dos o tres confirmaciones para que ya que en el proceso que se llama completado como ven acá abajo ok mucha gente preguntando qué se trata todo esto yo le voy a dar la información vamos entonces a esta otra pantalla y dentro de esta pantalla yo quiero mostrarles a ustedes lo siguiente que es el deal shaker de ssp esto es básicamente un bill shaker credit point son puntos de créditos que se van a utilizar en la nueva plataforma de bill shaker y te preguntarás por qué porque no podemos usar los juan como lo hacíamos hace un tiempo atrás y básicamente es muy simple esto se ha hecho porque nuestro proyecto está en 194 países y y no todos los países del mundo aceptan el uso de cripto moneda dentro de un e-commerce y lo que ha creado la compañía es un sistema para permitir que bill shaker opere en todos los países donde hay socios que tienen monedas one que quieren usarlas pero que en su país es prohibido vamos a observar cuáles son esos países que prohíben el uso de la cripto moneda en este caso no sólo de la cripto moneda one sino de todo lo que es el universo cripto la compañía ha decidido aplicar el sistema de wallet de ssp en estos lugares argelia bolivia república dominicana gana nepal turquía la república de macedonia qatar barén china hong kong kazajistán rusia arabia saudita porque es necesario hacerlo en estos países existen muchos socios que quieren usar sus guan quieren comprar en el chico entonces el procedimiento para que estos ciudadanos puedan utilizar la plataforma en su país es convertir los guan a esta wale de deal shaker para que ellos puedan comprar con créditos con un sistema de puntos como llama la compañía el credit point de deal shaker que que es el equivalente al valor de guan entonces esos puntos acreditados entran en esa wallet y desde deal shaker tú puedes comprar automáticamente todos los productos y ofertas que tenga la plataforma sin tener que decirle a esos países que prohíben la cripto moneda que es una cripto moneda es un sistema de crédito digital que se está implementando no es cripto moneda de hecho no es cripto moneda es un sistema de crédito digital dentro de deal shaker que permite darle usabilidad a la moneda guan utilizando esta segunda capa para evitar problemas con los países que no aceptan las cripto monedas de ningún tipo en el caso de los otros países eventualmente van a poder seguir comprando con la moneda guan y básicamente vamos a entrar a ver algo que tengo aquí que dice la compañía sobre este asunto que es un de ese cp pues significa del shaker credit point no es una cripto moneda como ellos lo dicen es un punto de crédito que le proporciona un descuento específico en productos y ofertas en deal shaker ellos ponen más abajito como ejemplo si un producto se paga con 50% de guan y 50% de moneda fiduciaria el de ese cp le da la opción de comprar este producto con un 50% de descuento del precio original quiere decir que para estos países se verá como un descuento más no como una compra con cripto monedas entonces podrán utilizar los euros dentro de la plataforma y la moneda convertida a estos puntos crediticios que serían como cupones de descuento que la persona adquiere a través de un sistema digital para comprar las ofertas en deal shaker cada usuario de ds puede convertir directamente guan a ds cp a una tarifa fija en su cuenta de la red de one ecosystem cada uno representa el valor idéntico esto a manera técnica pues es una forma de poder resolver estas condiciones en estos países donde es prohibido utilizar cualquier tecnología relacionada con el mundo de la criptografía como pueden ver aquí están las redes sociales de one ecosystem pueden suscribirse si así lo desean para tener la información de momento esto era lo que yo quería tocarle el día de hoy como ustedes saben este canal es un canal que su propósito es divulgar toda la información de one ecosystem ayudar de alguna u otra forma a la comunidad a todos aquellos que requieran una orientación de cómo utilizar la plataforma como activar sus cuentas como transferir euros para poder comprar gas o todo ese tipo de cosas que quizás para muchos es un poquito complicado en luxor tv lo que persigue es que ustedes aprendan y puedan contar con nuestro apoyo de momento esta es la información que yo quería tocarles hoy será entonces hasta un próximo vídeo programa muchas gracias por su atención no 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 no